¿Seguidores en el día de su cumpleaños número 66? Las expresiones de amistad, de cariño y de afecto, por supuesto preocupados también. ¿Por qué? Porque ya son 66. Entonces yo no sé si cada año estoy cumpliendo años o me estoy acercando al Señor. Las cosas son así, pero la parte positiva es que con los años hay más experiencia, hay más sabiduría y por supuesto todo se comprende mejor, se entiende más en el contexto y siempre dispuesto a seguir hacia adelante en la lucha. En la lucha por la libertad, por la democracia, por la defensa de la constitución en la República Dominicana. ¿Las expectativas, presidente, con relación a la participación de su partido, tanto para mayo como para febrero? Usted sabe que nunca en la historia dominicana, en dos meses, se había organizado un partido que ya tenga el nivel de penetración y apoyo que tiene la fuerza del pueblo en la sociedad dominicana. Yo mismo me asombro de la cantidad de cosas que hemos logrado en tan poco tiempo. Obviamente eso tiene un apoyo histórico. Eso viene de los logros de nuestra gestión de gobierno, los 12 años que estuvimos en el gobierno. Pero eso también viene de lo que significó el 14 de junio, el movimiento 14 de junio. Nos hemos atraído a ese sector a través del Partido de los Trabajadores Dominicanos. Personas, ciudadanos independientes que han deseado participar activamente en la vida política, pero no encontraban la forma. Porque el partido hegemónico es muy fuerte, es muy poderoso, no quiere que más gente venga. Otros partidos lo sean en declive. Por tanto, la fuerza del pueblo ha venido a llenar un vacío, algo que está faltando en el escenario político dominicano, para que personas así, que no están afiliadas a ningún partido, pero con el deseo de participar activamente, encuentren este espacio de participación. Por otra parte, la fuerza del pueblo también genera un mayor equilibrio en el sistema partidista de la República Dominicana. No cabe duda de que ahora, digamos, hay una distribución de la participación político-partidista. Y la fuerza del pueblo va creciendo cada día. Y por tanto, nos sentimos optimistas que saldremos a irosos en el primer desafío de febrero, a pesar de la brevedad del tiempo, nos estamos preparando para salir a irosos. Y ya, para las presidenciales, vamos a encontrar la fórmula que nos permite efectivamente celebrar el próximo encuentro en el Palacio Nacional. El primer lugar en cuanto a preferencia, y también dice el PLD, le advierte a usted que va a defender el voto en el 2020 bajo cualquier consecuencia. Bueno, yo soy el poder. Lo que tenemos que defender el voto somos nosotros, lo que hacen fraude son ellos. Nosotros contamos con la voluntad del pueblo. Un partido de 46 años con un partido de dos meses, que midan las figuras. Y cuando midan las figuras, entonces... No es un acto de modesta lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que el partido empieza a ser reconocido ahora. Hace tan solo dos semanas que nos autorizaron el uso del nombre, y el uso de los colores y del símbolo. Entonces, cuando usted mide eso, y a pesar de que hace tan solo dos semanas que fuimos autorizados a crear nuestra propia identidad, y que aparezcamos en las encuestas allá arriba, significa mucho. Significa enormemente, ¿verdad? Pero entonces hacen unas encuestas amenazas, la firma encuestadora de ellos, la de ellos, la de Palacio, para presentar una percepción que no se corresponde con la realidad. Las realidades que van a quedar en tercer lugar y serán dejotadas con la fuerza. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!